Bueno, son obras que incluyen que, con la presencia de nuestra gobernadora, nuestro vicegobernador, Lucía Almacio, de Concejane, de Liliana Barrio Nuevo, que es una vecina más, estando acá, que ella nos había pedido. Bueno, a veces no se puede hacer todo en los mismos momentos. Pero bueno, ya está, es una canchita que tiene gimnasio, que tiene juego para chicos. Y bueno, los vecinos tienen que volver a la plaza, ¿no? Porque cuando los vecinos salen de la casa y vuelven a la plaza, se termina en gran parte la delincuencia, ¿no? Usted dijo que esta es la línea, digamos, en cuanto a las obras. ¿Esto es lo que hay que hacer? Yo digo que las obras que tiene este gobierno son obras que tienen mucha inclusión, que tienen mucho a ver con la calidad de vida. Este año ya tenemos, para la instalación de gas, 3.000 familias. La gobernadora va a ir por 4.000 más para poder entrar el gas natural. La energía ha mejorado. El Valle Chico es una obra espectacular, fantástica, que yo les invito a que conozcan. Las cachas sintéticas, hermoso. Bueno, los museos, la plaza principal, la Casa de la Cultura de la Gobernadora, el Museo Carabatti, el Museo de la Virgen. Yo los invito a los vecinos que vayan, porque querer y la cultura es parte del orgullo que tenemos que volver a tener y la mejor identidad de los catamarqueños. ¿Cómo está la canchita de A1? ¿Cómo está la canchita? De 10. De 10. Está de pese a la canchita. Está de 10. ¿Van a venir siempre? Sí. ¿La plaza les gusta cómo quedó con la otra? Sí. ¿Van a seguir? ¿Van a cuidar acá la cancha? ¿Se comprometen en eso? ¿La van a cuidar? Sí. No. No. No.